Música Obtienen en Brasil un nuevo tipo de concreto que incorpora residuos de cultivo de caña de azúcar. Rescatan árbol de Navidad del Cañón del Sumidero en Chiapas, México. Y en esta ocasión, les hemos preparado un reportaje que esperamos sea de su total interés. Con gusto les damos la bienvenida a una emisión más de Horizonte Iberoamericano, el espacio informativo producido por el ILSE. Acompáñenos los próximos 15 minutos y sigan informados de lo que acontece en cuanto a ciencia, educación, tecnología y cultura en Iberoamérica. ¡Comenzamos! Elaborar materiales para la construcción, cada vez más amigables con el medio ambiente, debe ser una prioridad en el futuro. Una nueva investigación realizada por científicos españoles y brasileños abre una nueva posibilidad al respecto. Investigadores de la Universidad Politécnica de Valencia, UPB, España, y la Universidad Estadual Paulista, UNESP, Sao Paulo, Brasil, obtuvieron a escala de laboratorio un nuevo tipo de hormigón o concreto más barato y menos contaminante, al incorporarle cenizas de los residuos de cultivo de caña de azúcar en vez de cemento Portland. Según apunta Jordi Payá, investigador del Instituto de Ciencia y Tecnología del Hormigón de la UPB, anualmente en Brasil se recolectan unas 650 millones de toneladas anuales de caña de azúcar. De esta cantidad, entre 15 y 20% del peso corresponde a paja de caña que se queda en el campo. La cosechadora pela la caña y el resto se considera un residuo, que es el material de partida con el que estamos trabajando, obteniendo unos resultados preliminares muy positivos, destacó el especialista. Hasta la fecha, los investigadores españoles y brasileños han conseguido obtener hormigón con un 30% menos de cemento Portland. El cemento es el componente más caro y más contaminante del hormigón, con lo que los beneficios son tanto económicos como medioambientales. Además, estamos dando salida a un subproducto actualmente inutilizado con los beneficios que ello también conlleva, explicó Payá. ¿Sabían que en la cascada del Cañón del Sumidero hay un árbol de Navidad considerado el más grande del mundo en su tipo y que estaba a punto de desaparecer? Pues por ahora ya lograron rescatarlo. Estos son los detalles. Especialistas de Italia, España y México trabajan en el rescate del llamado Árbol de Navidad, que se ha formado a través de los años en el Cañón del Sumidero, en el estado de Chiapas, ubicado en el sureste mexicano. Los espeleólogos han utilizado cuerdas de mil metros de largo para poder descender por las paredes del cañón y así examinar de cerca los problemas de escasez de agua que amenazan al inmenso árbol. La primera tarea que realizaron fue el desasolve de los ríos subterráneos. La solución que ha previsto el grupo de trabajo sería la construcción de un modelo subterráneo de agua para que el Árbol de Navidad sea alimentado durante prácticamente todo el año. Tenemos que alimentar nuestra cascada. Cuidar del Árbol de Navidad es la imagen del Cañón del Sumidero, advirtió Tulio Bernabéi, director del Centro de Estudios Kársticos La Venta, institución encargada de realizar la investigación. Hoy, en Horizonte Iberoamericano, nos encontramos en uno de los restaurantes más antiguos y emblemáticos de la Ciudad de México. Ubicado a unas cuantas cuadras del Zócalo Capitalino, se encuentra este restaurante. Me refiero al famoso Café de Tacuba. Me encuentro con José Núñez Gordillo, quien es gerente del restaurante Café de Tacuba y lleva 20 años trabajando en este lugar. José, muchas gracias por recibirnos. Bienvenido, Rodrigo. Ok, en este sentido, ¿me podrías platicar qué significa para ti trabajar en uno de los lugares que mayor significado tiene en la Ciudad Mexicana? Mira, de hecho, orgullo. Orgullo, ¿por qué? Porque es un lugar en el cual refleja el México antiguo y el México actual. Un lugar en el que te vas a encontrar otra atmósfera. Desde el momento en que entras al restaurante, es vivir viejos tiempos, recordar a tus abuelitos, recordar las recetas de nuestras abuelitas, ¿no? Y en medio de un ambiente también, una atmósfera que te envuelve entre arte, entre edificio, entre cultura, entre historia, inclusive de la misma calle. Entonces, por eso te digo que es orgullo, la verdad, poder trabajar aquí en un lugar tan representativo de lo que es México. El origen de este lugar se remonta a 1908, cuando originalmente se vendía tole y fruta en almíbar. Posteriormente se convirtió en una lechería y es hasta 1912 cuando Dionisio Mollinedo transforma en este lugar en lo que hoy conocemos como el café de Tacuba. Entre otras cosas, este restaurante se destaca por ser el primero en vender el café con leche en vaso, así como diversos platillos mexicanos. Y bueno, en ese aspecto, como dato curioso para la audiencia, ¿qué son los platillos que piden los extranjeros, por ejemplo? Normalmente, fíjate que sí se documentan bien. A mí me gusta mucho conversar con ellos, porque llegan y ya sabiendo nuestros platillos, lo que identifica en sí la gastronomía mexicana. Bueno, tenemos un platillo de la casa que se llama las enchiladas Tacuba, que esas son también muy, bueno, ese es el platillo número uno. El mole poblano, nosotros aquí hacemos los ingredientes, los que van tostados, tostados, los que van fritos, fritos, la molienda. O sea, toda la preparación de todos los ingredientes que lleva el mole poblano, porque la verdad son varios, lo preparamos bajo la vieja usanza de cómo se preparaba el mole poblano. Entonces, eso también la gente lo percibe y lo agradece. Y los chiles en nogada, que te comentaba ahorita en la temporada, o sea, el hecho de estar en frutas de temporada, ¿qué es lo que marca el chile en nogada la temporada? Pues es la nuez de castilla y la granada. Esos son los ingredientes que van marcando la pauta para la elaboración de este producto. Y como te comentaba también hace rato, por ejemplo, en época de muertos, pues que la calabaza entacha, que el arroz con leche, que la fruta en almíbar, que el mole, que el tequila, el mezcal, que ahorita que tiene mucho boom, entonces sí, son muchas cosas en sí que van haciendo un todo. Y que de alguna manera, pues sí, vienen los extranjeros sabiendo que aquí van a encontrar muchos, muchos productos, mucha gastronomía mexicana, mucha representación. Y pues eso, de que ya llegan y ya te piden los platillos directamente, que es lo que quieren, ¿no? La construcción que hoy conocemos como el restaurante Café de Tacuba fue elaborada en el siglo XVII y fue dividida en lo que hoy conocemos como las tres casas o las tres habitaciones. Una de ellas fue conocida como el cuarto de caballeriza, otra de ellas fue el cuarto de mozos y finalmente las habitaciones del primer piso donde ahorita se encuentra el salón centenario. Surgieron algunas leyendas, entre ellas las de una monja que fue asesinada por uno de los pacientes al no poder corresponder su amor por ella. A raíz de esta historia es que el restaurante honra a las monjas que alguna vez habitaron el edificio, haciendo que las meseras actuales se caractericen de religiosas como una forma de recordarlas y agradecerle su contribución a la cocina mexicana. ¿Nos podrías platicar más o menos qué personajes del ámbito del arte, del ámbito de la política, del ámbito de la cultura que visitan, que frecuentan este restaurante? ¿Nos podrías platicar un poquito de eso? Fíjate, Rodrigo, que nosotros también como muchos restauranteros aquí del centro, que son también muy antiguos, nos podemos ufanar de que, pues la verdad, desde los presidentes, desde Porfirio Díaz hasta el antiguo presidente, bueno, anterior presidente, el señor Calderón, todos los presidentes han desfilado por las mesas del Café de Tacuba y de ahí, pues para abajo. Te puedes encontrarte igual la persona que tuvo, a lo mejor toda la semana ahorrando para poder venir a degustar, si tú quieres al menos un café con leche o un atole, pero teniendo a su lado a personalidades muy importantes, ya sea de la cultura, de la política, del arte, como comentabas, ¿no? Por ejemplo, Carlos Bonsiváez era uno de nuestros asiduos clientes, el maestro Andrés Enestrosa, inclusive era el recién favorecido, el maestro Jacobo Sabudovsky, era gente que venía y que le daba también esa atmósfera también interesante al restaurante. De los óleos más representativos que se encuentran aquí en Café de Tacuba, podemos encontrar el pintado por Carlos González en 1946, que conmemora el descubrimiento del Moli del Chocolate. Por otro lado, se encuentra la pintura del artista novohispano, José Rodríguez Carnero, donde se muestra a la Virgen del Rosario. Finalmente, existe una réplica del retrato de Sor Juana Inés de la Cruz. Bueno, José, ¿algo que desees agregar para la audiencia? Nada, Rodrigo, pues que es su casa, que nosotros, con el orgullo y ante todo, con el agrado siempre de estar aquí recibiéndolos, teniéndolos aquí en casa, porque eso es lo que quiero que se sientan como en su casa. Y, pues, estamos los 365 días abiertos, bueno, tres días que son los que no, el primero de mayo, el 16 de septiembre y el primero de diciembre, que te pueden decir, los únicos días que cerramos. Pero todos los demás días, estamos todo el día de 8 de la mañana, 11 y media de la noche. Entonces, todo el día podemos atender y recibir las visitas de donde vengan, quienes sean, siempre serán recibidos aquí en el Café de Tacuba. Bueno, pues en este caso le agradecemos a José que nos haya recibido por esta entrevista y, pues, bueno, no nos queda más que invitar a nuestra audiencia a este maravilloso lugar. Los jóvenes salvadoreños podrán estudiar a partir del año próximo la licenciatura en música, una nueva opción académica que abrirá el Ministerio de Educación del país, anunció el titular de dicha dependencia, Carlos Canjura, en un evento del programa Casa Abierta. El Salvador posee mucho talento que actualmente promueve el gobierno a través de este propio espacio presidencial, la Secretaría de Cultura, las escuelas inclusivas de tiempo pleno y una licenciatura en esa rama de las artes pudiera ser una gran aspiración, afirmó el funcionario. En España, científicos del Consejo Superior de Investigaciones Científicas elaboraron el primer atlas de la diversidad genética de las mariposas de la península ibérica. El trabajo publicado en la revista Scientific Reports revela que hasta un 28% de las especies podría estar sin descubrir. Los investigadores compararon las secuencias de ADN obtenidas de las 228 especies conocidas en la península ibérica con los datos de mariposas de Europa y observaron que un 28% de las especies analizadas contienen secuencias de ADN de linajes muy divergentes. Según los expertos, podría tratarse de especies crípticas, es decir, aquellas que son muy similares en su aspecto y que, por tanto, parecen las mismas. Héctor Rebolledo, investigador del estado Carabobo en Venezuela, fabricó un prototipo de refrigerador o nevera doméstica a base de gas propano. En 2013 presentó su proyecto en el Fondo Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, donde recibió financiamiento para elaborar el refrigerador que ahora sirve de modelo para la producción comercial a precio competitivo en el mercado. Actualmente, el gas propano es una de las opciones más usadas en países en vías de desarrollo y Europa, porque tiene la capacidad para llegar a cualquier punto geográfico sin hacer grandes inversiones. Es de bajo costo y fácil de usar, posee un alto poder calorífico y como combustible es amigable con el ambiente. Muchos hemos oído hablar de la mejorana como una hierba, pero también es un instrumento musical típico de Panamá. Los invito a conocerlo a través de las siguientes imágenes. ¡Gracias! 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 Su opinión es muy importante para nosotros. Y esperamos que nos acompañen en nuestra próxima emisión. Se despide de ustedes, Beyanira Rivera. ¡Hasta la próxima!